Para resolver un sistema de desigualdades lineales, queremos determinar la región que contiene los pares ordenados que satisfacerán ambas de las desigualdades donde cada par ordenado consiste en un X univalor. Para hacer esto, grafaremos y sombramos la primera desigualdad gráfico y sombra la segunda desigualdad, y luego determina la región que está sombrada dos veces. Para la primera desigualdad porque el símbolo de desigualdad es menos que, tendremos una línea fronteriza desplegada. Y grafaremos la línea X, 3 y igual 6, teniendo en cuenta que está muerto. Y porque esta línea está en forma estándar, grafaremos esta línea al determinar las interceptas X e, y completando una tabla T si donde establecemos X igual a 0, determinaremos el intercepto Y y si establecemos igual a 0, determinaremos el intercepto X aviso si tenemos X igual 0, la ecuación es solo 3 y igual 6. Entonces, si dividimos ambos lados por menos 3, tendríamos Y igual menos 2. Y luego si igual 0, aviso como tenemos la ecuación X igual 6, tan rápidamente tenemos suficiente información para graficar esta línea al intercepto Y es menos 2. Eso estaría aquí. X intercepto es más 6. Eso está aquí y nuestra línea fronteriza pasada pasa a través de estos dos puntos. Y luego seleccionaremos un punto de prueba para ver si debemos sombrar por arriba o por debajo de la línea. Vamos adelante y pruebe el par ordenado o el origen. Aviso que si tenemos 0 para X y 0 y para Y, tenemos 0 menor que 6, lo que es verdad, lo que significa que habrá sombrado el mismo lado del origen. O en este caso sobre la línea. Ahora porque nuestro objetivo definitivo es determinar la región de doble sombra, acabaré de dibujar flechas aquí para indicar el lado de la línea que estamos sombrando. Y ahora mirando la segunda desigualdad, aviso que la línea del límite sería sólida porque el símbolo de desigualdad es menor o igual a tenemos una línea límite sólida. Y ahora gratuitaremos la línea X más 4 y igual 4. Y de nuevo, porque está en forma estándar, adelantaremos y completaremos una tabla de valores, o T-table, y determinar los interceptos X-E, y así que dejaremos X igual 0 para determinar el intercepto, y luego estableceremos Y igual 0 para determinar el intercepto X-Aviso si X igual 0, debemos tener la ecuación 4 y igual 4, así que tendría que ser 1. Y si igual 0, tenemos que tener X igual 4. Así que ahora listaremos estos dos puntos y luego grafar nuestra línea límite sólida. Así que de nuevo el intercepto Y es más 1, este punto aquí. El X-intercept es más 4, este punto aquí. Tenemos una línea límite sólida que pasa a través de estos dos puntos, y luego para determinar donde a la sombra, vamos adelante y pruebe el origen de nuevo así que sustituiremos. Tenemos 0 por X, y 0 por Y Aviso de que tenemos 0 hexasiemens menor o igual a 4, ¿cuál es verdad? Aviso como el origen aquí está debajo de la línea esta vez. Y esta pareja ordenada satisfecho la desigualdad, por lo que vamos a sombrar por debajo de la línea roja. Y puedes ver que la región de doble sombra es esta región aquí a la izquierda. Así que vamos a seguir adelante, y sombrear esto como la solución al sistema. Otra vez que significa que cualquier par ordenado en esta región satisfacerá ambas de las desigualdades y también incluye esta línea de límite, pero no incluye la línea de límite azul, porque esto es dañado. Espero que hayas encontrado esto útil. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo más en el siguiente video.